Android del día, soy Justo Hernández y te voy a hablar del ZTE Quartz, el primer Android Wear, el primer reloj inteligente de ZTE, que va a salir tan pronto como esta misma semana en Estados Unidos, el día 14 de abril, donde se pondrá la venta online y llegará a las tiendas físicas el 21 de abril. La gran baza será el precio, sobre todo la calidad-precio, unas buenas características para un Android Wear 2.0, un smartwatch que estará disponible por tan solo 200 dólares. Tiene pantalla de 1,4 pulgadas con tecnología AMOLED, banda intercambiable de 22 milímetros, es resistente al agua, con certificación IP67, su batería es de 500 miliamperios y vendrá con Android Wear 2.0, más en e-al vertical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!